¡Buenos días a todos! Buenos días, míster. Hay un partido que afecta indirectamente al Valencia en esta jornada. Es un duelo entre el equipo que está por arriba del Valencia y el equipo que está por detrás. Pero como en ese equipo el Valencia no tiene ninguna capacidad de decisión, lo que sí que el Valencia puede hacer es, para empezar, ganar sí o sí mañana ante la Real Sociedad y sobre todo luego ver cómo se desarrolla ese partido. Pero quizás te da la sensación de que en ese partido hay que olvidarse, sobre todo en busca de los tres puntos para el equipo. Sí, la única cosa importante es el partido de mañana a las 12, que nos enfrentamos a un buen equipo, un equipo que vende un buen resultado, que ha mejorado considerablemente su juego y nosotros tenemos la conciencia de la dificultad que vamos a tener mañana. Jugamos en casa, eso nos permite ser optimistas, sabiendo que nuestra afición una vez más va a llenar Mestalla, a pesar de la hora, como ha sido antes. Y a las 12 sí que vamos a estar centrados en lo único que podemos controlar, que es el partido delante de la Real Sociedad. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Baidecabe de provincia. Yo se lo pregunto más directamente que mi compañero. ¿A usted qué le gustaría que pasara mañana? Perdona. Que se lo voy a preguntar más directamente que mi compañero. ¿A usted qué le gustaría que pasara en ese vía atlético? No, no es relevante para nosotros. ¿Más preguntas? Gerard Sánchez, del periódico Levante. Estos días Parejo ha dicho que a veces la gente no valora lo que está haciendo el equipo. No sé si usted tiene la misma sensación y si es así, ¿por qué crees que es? Yo tengo la sensación que nuestra afición valora, valora el equipo que tiene, lo que hace el equipo, porque lo demuestra cada vez que jugamos. El apoyo que nos da es incondicional, es entusiasta, está con sus jugadores, sabe y reconoce las dificultades de los partidos, por eso nos animan, y nosotros nos sentimos muy valorados. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Nuno Ignacio, de Diario de Mestalla. Bueno, hay dos datos previos. La Real Sociedad ha ganado en sus tres últimas visitas a Mestalla, y por otro lado, esta temporada lleva ya diez meses sin ganar fuera de casa. No sé si le parece relevante alguno de los dos datos, o en fin, si los ha utilizado un poco para preparar el partido. Son datos, no pasan de eso, son estatísticas, historia, que queremos, en este caso, romper, por lo que sí hemos valorado, incluso los importantes, el análisis que hemos hecho del equipo de la Real Sociedad, con buenos jugadores, repito, un equipo que creo que ha pasado su peor momento, vienen de un buen resultado, un resultado que, como se dio el partido, te permite inflexiones a nivel de dinámica, y nosotros estamos preparados, estamos esencialmente focados en nuestro trabajo, vamos para el partido mañana muy motivados, porque queremos mucho ganar y pasar a 53 puntos. Hola, Nuno, Fernando Álvarez, de Marca. Los datos del Valencia, hay muchos datos que apuntan a que el Valencia está haciendo una muy buena temporada, los 50 puntos, sin ir más lejos, o el resultado en los partidos en Mestalla. Pero que los delanteros, por ejemplo, no tengan tanta relevancia en los goles, que no marquen muchos goles, aunque los haga el equipo, ¿cree que eso puede tener incidencia, o puede preocuparles a ellos, o puede generar ansiedad en futbolistas que están acostumbrados a tener mejores números todas sus temporadas? Yo lo que veo es un sentimiento de equipo muy fuerte. Nosotros somos un equipo que basamos nuestro trabajo en ser solidarios, en ser comprometidos, en ser cooperativos, y eso es lo más importante. Ese es un dato que tienes toda la razón, está ahí, pero lo que nosotros sabemos es que van a mejorar, porque tienen muchísima calidad, son jugadores que ponen mucho de su parte y las dinámicas del equipo le van a permitir tener momentos importantes para ellos. Pero, repetirme, lo más importante es ser solidarios, cooperativos y comprometidos con el objetivo, que es ganar todos los partidos posibles. Hola, Nuno, Julián Burgos, de ASS. Hablábamos de los delanteros, que es un dato que han metido pocos goles, sin embargo, un hombre propio como Álvaro Negredo, en los tres últimos partidos en casa, forzó un penalti y marcó un gol, o de otra se había forzado un penalti, contra Almería marcó el gol de la victoria al final. ¿Es Negredo indispensable, al menos en los partidos de casa? Es muy importante, es muy importante como somos todos. Álvaro nos aporta muchas cosas y ojalá mañana puede repetir. Y él sabe que lo puede hacer, puede mejorar, el equipo puede mejorar y nuestra motivación para el partido siguiente siempre es esa, mejorar lo que hacemos bien, rectificar nuestros errores para hacer cada día un equipo más completo y compacto. Hola, buenas tardes. El jefe de Cabres de la Agencia EFE. Hemos visto durante la semana que Andrea ha tenido problemas musculares. ¿Cómo está para este partido? Después de las últimas actuaciones en las que ha sido una, o está siendo durante toda la temporada una pieza clave, ¿está en condiciones de seguir aportando lo que está haciendo hasta el momento? Sí, ha entrenado hoy, viene de una semana distinta a las otras, ha tenido un pequeño problema, se ha recuperado, ha entrenado hoy, es una opción. La única opción que no podemos tener mañana desafortunadamente es Paco. Vamos a ir por favor con dos últimas preguntas. Hola, no está directamente relacionado con el partido, pero bueno, sí con el fútbol valenciano, sobre todo y español. Tú como cualquier entrenador, igual que jugador, imagino que habrás jugado también en categorías inferiores y tal. La semana que viene hay una huelga planteada de las categorías inferiores, porque quieren obligar a todos los entrenadores y más gente a que esté dado de alta y tal. No sé si tienes alguna opinión al respecto, o si en tu país ha pasado algo similar. No, no, no tengo ninguna opinión. Mister, buenos días. Pablo Medrano, Deportes 4. Mister, dos puntos muy rápidas, si me permite. Esta semana el presidente Amadeo Salvo ha asegurado que Florentino Pérez le ha dicho que no quiere a Gallá, para el Madrid. ¿Esto a usted se lo cree, Mister? Se lo ha dicho el presidente, me lo creo. Entonces, Mister, si le puedo preguntar, Gallá le ha comentado a usted que va a continuar en el Valencia. Gallá es jugador del Valencia CUP de fútbol. Gallá está muy contento, lo demuestra cada día, está muy comprometido. Así lo hace ver a todos los que lo analizamos y lo vemos. Cada partido para Gallá es un desafío, una oportunidad de mejorar, tiene una imagen de mejora. Increíble, es un chico encantador, es un profesional muy serio. Yo estoy encantado con Gallá y Gallá está encantado de estar aquí. Bueno, señores, gracias como siempre a todos. Buenos días.